...móvil, Ega, el mejor viaje de tu vida, Cortinus Cortinas, para lograr la industria y el comercio, la mejor cortina, Mercado Agrícola de Montevideo, un espectáculo para tus sentidos, y Cicat Colonia, al centro de Buenos Aires, con la mejor tarifa en el menor tiempo, y ahora, ya a partir de la semana que viene, con un nuevo servicio nocturno, 1.600 pesos ida y vuelta. Señoras y señores, comentábamos recién, Alfonso Pintos y César ponen en escena, junto a Pablo, que está al frente de la cuerda de tambores, este conjunto, que a entender del jurado, es uno de los cuatro mejores espectáculos en la categoría Sociedad de Negros y Nubolos, su corazón intacto en el barrio del Cordón, participa en la alegría final, categoría Sociedad de Negros y Nubolos. Señoras y señores, que se abra el telón, aquí está, esta es... Sarabanda! Sarabanda! ¡Suscríbete! 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 Vive, 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 vive Vivir cada día como si fuera el último Como si esta fuera la única vida que tenemos Con valentía y alegría A veces se hace difícil A veces pensamos que puede ser el último día A veces no Miramos hacia atrás, revisando nuestra historia Para ver cuántas cosas nos quedan por hacer Por arriesgar, por ganar Por perder Somos millones de obras sin terminar Millones de suspiros al viento Buscando hacer la diferencia ¿Lo logramos? ¿Podemos? Vamos a ver El camino El camino El tuyo y el mío El camino Paciente destino El camino ¿Qué hacemos nosotros mismos? El camino El camino El primer paso es el más importante Al comienzo del camino No importa lo que tardes en tomando No importa lo que tardes en tomando Si forja tu destino Venimos Venimos con un libro Venimos con un libro en blanco Con páginas y nuestros pasos El libro que nosotros queramos El que nadie nos debe decir El camino El tuyo y el mío El camino El tuyo y el mío Paciente destino El camino 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 Los miedos que enfriarán al alma Nos quedan, limitan, nos callan Nos ponen a prueba, nos tapan Y la valentía maltrata El camino El tuyo y el mío El camino Paciente destino El camino ¿Qué hacemos nosotros mismos? El camino 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 vas, el camino valsa lo mira por atrás El camino viene, el camino avanza lo mira por atrás El camino volaa più же La gente, las personas, los seres humanos. Cuánta complejidad en un solo cuerpo, ¿no? Lo más curioso es que cuando crecen, más complicados se ponen. Se supone que uno aprende a medida que crece. Pues no parece. En el mundo de hoy, los adultos andan llenos de miedos, cada vez más encerrados, sin mirar hacia adentro. Miran el mundo a través de una ventana, cada vez más solos y cada vez más lejos. A veces sí, a veces no. A esta altura de mi vida fui y vine tantas veces. Me llené de miedos, los solté. Pero en los días que vivimos tenemos esa lucha entre ellos. Sí, quiero y puedo. Y él, no, no, no puedo. No. Que si me quedan cosas por hacer. Miles, millones. Que si me animo. Claro. Bueno, tendría que ver los tiempos, etcétera, etcétera. Uno anda siempre corriendo y bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Ven? Excusas y más excusas. Si supieras que en unas horas tu reloj se detendrá. Que cual hojas marchitas, tus ratos felices recuerdos se volverán. Desearías tan solo un segundo para correr, abrazarte a los tuyos. Ya no hay más celular, no hay agenda que mirar. Es muy fácil para un simple mortal. Es todo lo que emana de tus miedos. Es todo lo que habita dentro mío. No desperdicies tus horas y me respira, perdona, hazte feliz. La muerte está aquí, llegará por ti al fin. Solo en el olvido, en el olvido, desearías que este último beso ponga punto final a un mal sueño. Pero es la realidad, es mejor esperar, mientras tanto me siento observar. No desperdicies tus horas y me respira, perdona, hazte feliz. La muerte está aquí, vendrá por ti al fin. Solo en el olvido, en el olvido. Solo en el olvido. Solo en el olvido. No desperdicies tus horas y me respira, perdona, hazte feliz. La muerte está aquí, vendrá por ti al fin. Solo, hielo en el olvido. Solo, hielo en el olvido. Solo, hielo en el olvido. No, no quiero olvidar Sí, claro, todos tenemos miedos Educados y de los otros de esos que no sabíamos que teníamos Miedos y complicaciones nunca faltan ¡Excusas! La mente humana es genial Es capaz de imaginar las cosas más maravillosas del mundo Sin siquiera cerrar los ojos Pero no puede vencer un miedo que ni siquiera es tangible ¡Se hace en trampa! ¡Qué arrogante la caprichosa! Aparece cuando uno menos la necesita A mí me visitaste tantas veces Pero mira quién es ¿Sabés una cosa? Llegó un momento en el que dije A ver, andás por ahí ¿Y sabés qué? No sé si agradecerte Y de verte tan seguido La vida se me hizo inmensa ¿Sabés una cosa caprichosa? Mientras vos vas y venís Yo sigo caminando sueños Y aquí estoy ¿Ves? Mirando mi vida hacia atrás Recuerdos Recuerdos asoman Más y más No sé por dónde comenzar Viene uno Y otro más Y otro más De los más feos Son pocos los que veo Fueron puntuales Fueron puntuales Profundos Radicales Y de los otros Carcajadas Sabor Botones Se matiborran De la memoria Y el corazón Porque te digo Amigo mío Que en esta vida Date todo Y si podés Un poco más Que si hay revancha Haceme caso Que si lo haces Vas a reír Vas que llorar No hay nada Que te deja borrar tu risa Nada, 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 nada No hay nada Que te labore así nomás Nadie puede borrar tu risa No hay nada Esconda tu alegría Porque un día sin risas Es un día perdido Es un día perdido Y eso jamás Decime vos Caprichosa ¿Cuál es tu apuro? Si bien es sabido Tarde o temprano Me voy con vos Quédate quieta Estoy bailando Vení otro día Que hoy me toca el milón No hay nada Que te deja borrar tu risa Nada puede borrar tu risa No hay nada Que la borra así nomás Nadie te la puede ocultar No hay nada Que esconda tu alegría Porque un día sin risas Es un día perdido Es un día perdido Y eso jamás Y eso jamás Nada Nadie, nada, nada No hay nada Que te pueda borrar tu risa Nadie Que te lo oculte así nomás Nada Nadie, nada, nada Porque un día sin risas Es un día perdido Perdido Y eso jamás Nada Nadie, nada Nada puede borrar tu risa Nada Nadie, nada, nada Nadie, 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 nada Nadie 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 ¡Gracias! 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 Esta te la dejo pasar, veterano. Estuviste bien, ¿eh? Es que de eso se trata. No es que yo sea... Bueno, ya saben. Simplemente hago mi trabajo. Y entre tanto y tanto, me pregunté, entre tanto aburrimiento, ¿pero esta gente es consciente de que el tiempo no vuelve? Que tienen todo ahí, al alcance de la mano, y no lo hacen. Y no, a veces no se puede y molesta. ¿Cuántas veces uno dice, pero, tendría que haber hecho esto o aquello? Tendría que haber ido. Antes. Tendría que haberle hablado. Y el tren del tiempo había pasado hace rato. ¿Que cómo llegaste aquí? Por la bendita indecisión. ¡Sí, pero no! ¡Dale, vos podés! ¡Dale, dale! ¡No, no puedo! ¡Vay, basta! ¿Cuándo vas a dejar de preguntarte tanto? ¿Cuándo vas a dar un paso sin pensar? ¿Pero seguro que es el camino correcto? ¿Cuándo te la vas a jugar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dar un paso sin pensar? ¿Cuándo vas a dar un paso sin pensar? ¿Cuándo vas a dar un paso sin pensar? ¿Al final es un liberté? si usted está profundo que piensa demasiado, dudas invaven del todo tu cabeza. Lo mejor es estar equivocado, cuesta lo mismo jugarse que estar quieto. Aunque sepas que no avanzas y te estancas. Y si llega el desesperado y tú te juegas. Lo sabrás en cuerpo y alma, lo has logrado. Cuesta mucho más, cuesta mucho más, entender por qué no me moví. Cuesta mucho más, cuesta mucho más, asumir que me quedé. Debería ser, debería ser, yo con dudas lo intenté. Si lo logré o no lo logré, más ni pelea y aprendí. Y si llega el desesperado y tú te juegas. Lo sabrás en cuerpo y alma, lo has logrado. Cuesta mucho más, cuesta mucho más, entender por qué no me moví. Cuesta mucho más, cuesta mucho más, asumir que me quedé. Debería ser, debería ser, que aún con dudas lo intenté. Si lo logré o no lo logré, más ti pelea y aprendí. Cuesta decidir, cuesta analizar Pero el día llega, cual malo sabrá Cuesta decidir, cuesta analizar Pero el día llega, cual malo sabrá Pero el día llega, cual malo sabrá Cuesta descubrir, cuesta analizar Pero el día llega, cual malo sabrá Pero el día llega, cual malo sabrá A veces me presento de manera inesperada Parte de los misterios de la vida Bueno, y de la muerte Es mi trabajo, como ya dije No soy un castigo Soy una parte más del transitar el universo El que se va conmigo es porque debía irse Y los que se quedan Deberían encontrar la belleza oculta ¿Sí? La belleza oculta ¿Qué aprendiste de eso? ¿Cómo entender que alguien se va? Si hasta recién estaba acá ¿Cómo asumir la soledad? Inmensa ausencia sin un final Buscar respuestas donde no hay Fotografías, mirar atrás Perfumes viejos por la mitad No es tu presencia, pero ahí estás No es tu presencia, pero ahí estás Mira la oculta belleza de los recuerdos Mira aromas que despiertan sueños Mira que estoy contigo Aunque no me veas Siente, bate mi mano en todo momento Bate mi mano Bate mi mano en todo momento Aprender de las partidas Sería la primera norma Para no quedar tan solos Y encontrar así la forma Mira la oculta belleza de los recuerdos Mira aromas que despiertan sueños Mira que estoy contigo Aunque no me veas Siente, bate mi mano en todo momento Bate mi mano en todo momento Entender que estamos vivos Pero un día nos iremos A otros mundos diferentes A encontrarnos con los nuestros Bate mi cariño Grata maravillosos Señor aromas que despiertan sueños Maravillosos Empre hay que Cooking Bate ahí está ¡Madrante! ¡Bate spike! Hermanos, en todo momento, en todo momento. En todo momento. Nunca hay suficiente tiempo, pero también siempre hay tiempo. El tiempo es constante, no para. Muchas veces la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de eso. El tiempo es lo que transcurre. Y depende de nosotros lo que hacemos con ese transcurrir. En el mío, por ejemplo, he podido ver cómo me sobraban las horas. Pero también me faltaban. ¿Ahora? Ahora tengo descuentos. ¡Los más valiosos del mundo! ¡Esa! Sos compañía, sos maestro. Sos verdugo, sos propuesto. Intangible, implacable, imparable, sos certero. ¡Cuánto miedo yo te tuve cuando vi que te me ibas, cuando vi que no podías con tu paso interminable! Y aún así sigue adelante, porque sé que sos muy sano. Me enseñaste tantas cosas. No me canso de pensarlo. No me canso de pensarlo. Tiempo. Tiempo. Te aprenderán recorriendo. Tiempo. Solo nos socia en el tiempo. Tiempo. De soltar lo que no sirve. Tiempo. De abrazar lo que ya es nuestro. Darte espacio es una escuela Para el que no te conoce Te transita más, no entiende Lo que enseñas cuando pasa Y si un día te detiene Aunque sea por un instante Seré eterno ese momento Será inmenso y borrable Y si un día te detiene Saber sea por un instante Seré eterno ese momento Será inmenso y borrable Tiempo De aprender a no ir corriendo Tiempo Solo nos sostiene el tiempo Tiempo De soltar lo que nos sirve Tiempo De abrazar lo que ya es nuestro Mira que se va, se va Y ahora que se acaba el tiempo Ay que se va Mira que se va, se va Se va el tiempo Cuidado que se acaba el tiempo Ay que se va Cuidado que se acaba el tiempo ¡Ay, que se va! ¡Se va en el tiempo! ¡Dios, que se acaba el tiempo! El tiempo. Implacable. No para. ¿Se dieron cuenta que el tiempo no para? Solo en unos pocos momentos he visto las agujas de un reloj detenerse. En una mirada, en un instante infinito. Cuando eso pasa es porque el amor anda cerca. Yo lo he visto a los ojos, pero siempre de lejos. Lo que sé es que cuando él aparece, todo se detiene. En un instante se detuvo todo. Entre la luz y la noche una tregua nació. Voy a mostrarte un lugar donde la muerte no llega. Se encuentra justo en el centro de tu corazón. Calma, es lo que me da el recuerdo, que guardo allí dentro. Calma, amar más allá del tiempo. Es lo que encierra la maca, cuando evoco una mirada. Que duele ya la besada, el amor es lo que eleva el alma. Calma. Es el amor lo que queda, cuando el alma parte. Tan solo cierra los ojos y escucha su voz. Escucha su voz. Calma, es lo que me da el recuerdo, que guardo allí dentro. Calma, amar más allá del tiempo. Es lo que encierra la maca, cuando evoco una mirada. Que duele ya la besada, el amor es lo que eleva el alma. Calma. Calma, es lo que eleva el alma. Calma, amar más allá del tiempo. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Es curioso, pero cuando uno se pone nervioso acerca de la muerte, se pone tonto, empieza a hacer bromas. Si pudiéramos tomar la muerte con mayor humor, si pudiéramos tomar la vida con mayor humor, ¿cuánto más liviano sería todo? Caprichosa voy contigo, caprichosa ya me voy Voy cantando en el camino, no me apures que ya voy Puedo decirte ahora, después de todo el camino He recorrido sola, para encontrarme contigo Pagaste muchas veces, que venías a buscarme Yo te miraba bien rico, y te decía que más tarde Hoy ha llegado el momento, de enfrentarnos cara a cara Me voy tranquila cantando, donde quieras que yo vaya Caprichosa voy contigo, caprichosa ya me voy Estoy cantando en el camino, no me apures que ya voy Pagaste muchas veces, que venías a buscarme Yo te miraba bien rico, y te decía que más tarde Hoy ha llegado el momento, de enfrentarnos cara a cara Me voy tranquila cantando, donde quieras que yo vaya Caprichosa voy contigo, caprichosa ya me voy Voy cantando en el camino, no me apures que ya voy Caprichosa ya me voy, ya me voy Me voy contigo, pero me voy cantando con mi tambor Me voy contigo, pero me voy cantando con mi tambor Me voy contigo, pero me voy cantando con mi tambor Me voy contigo, pero me voy cantando con mi tambor Me voy contigo, pero me voy cantando con mi tambor Bueno, creo que llegó el momento. ¿Dónde estás? Caprichosa, ¿dónde estás? Estoy lista. ¿Dónde estás? ¿Estoy acá? Siempre estoy acá Siempre estoy acá ¡Qué viaje, mujer! ¡Qué viaje! Hace rato que te vengo mirando Lo hiciste bien, ¿eh? Fuiste mucho hacia afuera y también mucho hacia adentro Ya sabés que simplemente soy inevitable Pero nadie se va un día antes ¿Estás lista? Vamos Después de ti Es cierto, nadie se va un día antes Por eso vivan, bailen, gocen Porque como decía José Carabajal, el sabanero ¡Que esta puta vieja y fría nos tumba sin avisar! ¡Gracias! 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 Dejar a este pueblo a ti me significa marchar marchar hacia un futuro de amistad difícil es dejar este escenario de esperanza de retornar esperanza de retornar al llegar para arriba a ti me has dado todo tu afecto y tu comunicación ya saben que no lo toqué mi alma le pide un bis a este dulce presente que será hermoso ayer de mi próximo hoy Sarabanda será elixir de vida alegría que compartida hoy te quiere regalar sueños que solo le da arte impulso a lo ancestral y hacia un futuro caminar sin olvidarnos de la ser ¡Gracias! 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 Este es un canto de fe y de vida con la alegría de la esperanza que hay una flota por la avenida es la llamada de Sarabanda ¡Gracias! Este es un canto de fe y de vida con la alegría de la esperanza que hay una flota por la avenida de la llamada de la llamada de Sarabanda de la llamada Saron que hay una flota de la llamada ¡Gracias! Música Este es un canto de fe y de vida Con la alegría de la esperanza Y en una flota con la avenida De la llamada de Sarabata Música 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 Música